Unos son dominicanos, otros son de más arriba Todos juntos como hermanos, quiero ver manos arriba Conocí a un mexicano, con orgullo me decías Soy del mundo ciudadano, de mi tierra no se diga No tengo ganas de romper la ley, quien ha robado nunca será rey Con dos y tres y cuatro, cinco y seis Somos más los buenos boyos que dar off my face Dale para arriba, dale para abajo Como si no te importe un carajo Por el mundo viajo, tienen con mi gente, me relajo Mira yo te digo que unos son dominicanos Otros son de más arriba Todos juntos como hermanos, quiero ver manos arriba Conocí a un americano, con orgullo me decías Soy del mundo ciudadano, de mi tierra no se diga Soy más dulce que un vuelvo con cola Por las malas se me descontrola No me fío en la calle nunca